¡Venga, que cogea para la foto, va! Y bueno, aquí estamos. De correr no corremos mucho, pero bueno, en familia, como decía Manolo, todos aquí juntos. Me enteré de que hacían este acto solidario y me pareció muy buena idea venir y participar. Y nada, aquí estamos haciendo la caminata. Y ahora, de seguida, faremos también lo que son las actuaciones, que también ha sido bastante éxito, porque han salido bastantes entradas. Y más que res, el espíritu de la gente, de la solidaridad, por la investigación de estas enfermedades que nos atacan a mucha gente. El plan es este, que la gente se lo pasara muy bien y que tengan ganas de continuar el año que viene. O sigui, a veure si l'any que ve ho podem tornar a repetir i ens faríem moltíssima il·lusió poder-ho fer. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!